No sé qué piensen ustedes, pero esta review tenía que pasar tarde o temprano. Pero no lo digo por la figura en sí, sino por el personaje en cuestión. Vaya, a este le debemos el nombre del canal. Y viéndolo en retrospectiva me sorprende que me tomó más de 9 años coleccionando finalmente tenerlo en mis filas. Pero ya hablando en cuestión de la figura, ¿realmente vale la pena? ¿O solo es un repintado sin chiste? Pues bueno, vamos a ello. Y el día de hoy, vamos a reseñar a Bloodjum Voyager de Transformers Legacy Evolution. ¿Saben? Estaba pensando una buena introducción para todos aquellos que desconocen al personaje. Pero creo que en esta ocasión me voy a tomar la libertad de omitirlo e invitarlos a ver este video del buen Kavanaugh Enano donde se habla de la historia del personaje. Y donde por supuesto su servidor participó. Obvio al terminar de ver este video, por favor. Así que comencemos de lleno a la reseña de la figura, la cual para sorpresa de nadie es un reutilizado en su totalidad de la figura de Tarn de la misma línea. Aunque obvio con sus respectivas diferencias, pero vamos a ello en un momento. Para comenzar con lo evidente, sí, en general el molde no presenta cambios de ningún tipo salvo la gama de colores. Los cuales hasta eso están muy bien acertados. Sobre todo ese naranja chillón, pero nada más. Como dije, el molde es una calca exacta de la figura de Tarn, pero hasta eso debo de decir que le calza muy bien. No en balde, como dijimos en su momento con el molde de Tarn, es buenísimo y era lógico que fuera el elegido para este personaje. Cuyas habilidades requieren de la mayor posabilidad posible. Aunque debo de mencionar que hubiera sido fantástico que al menos le hubieran dado un pecho nuevo para que pudiera diferenciarse, aunque sea un poco del otro muchacho. Aunque eso sí, ya vi que muchos de ustedes me compartieron links de algunos kits en AliExpress. Así que tendrá que ser una compra obligada. Sin embargo, pese a sentarle muy bien el molde, como dije, le pesa que no tengamos algunos elementos que le den esa apariencia de samurai muy característico del personaje. El ya mencionado pecho o incluso algún faldón que ayudará a reforzar ese aspecto. Si lo ves con un ojo más crítico, en efecto, es un repintado flojo, las cosas como son. Y eso tristemente no me hace poder hablar más a fondo del molde que no se haya visto ya. Así que pasemos directamente a la cabeza, donde sin duda se la volaron muy bien. ¡Joder, qué buen detalle! Me gusta mucho la expresión agresiva que le dieron, muy característica del personaje. Así como detalles a lo largo del casco y sobre todo, podemos apreciar esculpido de circuitos adentro de su boca. Que sin duda, eso está genial. Un excelente trabajo en esta área, debo de aclarar. Como dije, la figura es muy buena, pero no deja de sentirse que pudieron agregar un par de cosas más para que tuviera su propia identidad. Y no se viera tanto como un Tarn Shiny, pero aún así, el molde le queda muy bien. La articulación en esencia es lo mismo que vimos con la figura de Tarn, solo resaltando el detalle de la cabeza, la cual solo puede girar hasta este rango. Debido a que la barbilla choca, lo que limita la movilidad total. Y mira hacia arriba de manera bastante decente, y hacia abajo nada por la misma barbilla. Y ya, pareciera que me está dando flojera hacer esta review. Pero para nada, solamente que no hay nada nuevo que destacar. Sobre todo si ya viste la review de Tarn, que si no lo has hecho, también te invito a darte una vuelta una vez que termines de ver este video. Y bueno, pues no hay nada más que mencionar en esta área. De primera instancia nos encontramos con el mismo problema que la sección anterior. Y es que tenemos los accesorios de la figura previamente mencionada. Pero tenemos una nueva edición, pero vamos paso a paso. Contamos con el par de cañones que ya conocemos de la figura de Tarn, solo que ahora contamos con más pintura plateada que otra cosa. Y con un plástico traslúcido naranja para terminar de darle detalle. Y también tenemos a su base, que es el mismo caso, que tiene pues básicamente la misma función, mismas configuraciones, etcétera, etcétera. Y sí, aún se puede colocar en los brazos para darle su mega cañón, o si prefieren, como es mi caso y como lo han visto gran parte del video, lo podemos conectar en la espalda y darle un aspecto diferente. De hecho, esto a mí me ayuda a diferenciar un poco a Blood John The Tarn así. Siento que el mega cañón es más del último mencionado. Y como accesorio nuevo, nos incluyen su espada, y sí, digo espada porque esto no tiene forma de katana de ninguna forma. La cual se le ve muy bien hasta eso. Posee un muy buen esculpido y un tamaño considerable. Llegando incluso a ser tres cuartos del tamaño total de la figura. Eso es muy bueno. La puede portar en ambas manos sin ningún problema, y el valor de juego sin duda, ahí sí es de destacar. Sin duda la figura se luce mucho, y la verdad ayuda también a darle un poquito más de diferencia con Tarn. En cuanto al almacenamiento, se puede colocar en los puertos de la espalda, o incluso, en mi caso, en el puerto de la base que sostiene los cañones. Y si bien es muy funcional, apuesto que no soy el único que deseaba de alguna manera almacenarla como una katana. Eso sin duda hubiera sido épico. Hoy soy un disco rayado, ya lo sé. Pero de nueva cuenta no hay diferencias aquí tampoco. Llegando a los 16.5 centímetros, o 6.5 pulgadas. Y para compararla, lo vamos a hacer con los siguientes. Optimus Prime Leader de War for Cybertron Earthrise, Soundwave Voyager 83 de Studio Series, Grapple Voyager de War for Cybertron Earthrise, Battletrap Voyager 99 de Studio Series, Megatron Voyager de The Last Knight, Starscream Voyager de War for Cybertron Earthrise, y finalmente, junto con Tarn Voyager de Legacy Evolution. Y esta, más que una comparación de tamaño, es en general, para que vean que no hay mucha diferencia en uno y otro. Hasta suena interesante cierta sección para comparar a ambos. ¿Qué dicen? ¿Rompemos ese botón de likes? Muy bien, pues ya hablamos un poco de lo que puede destacarse de esta figura en modo robot. Pero, pues, ¿qué hay del modo alterno? Y, pues, sin spoilers, sí es lo mismo. Pero hablemos más a fondo del modo tanque. Y para esto, tenemos que pasar... ¿Ala? Sí, ya sé, aunque sea lo mismo, igual vamos a hacer el montaje de la transformación, así que disfruten. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos a Bloodjohn en su modo tanque, el cual como dije, pues es lo mismo que Tarn, mismos pros, mismas contras. Aunque igual para darle una cara distinta suelo posicionar los cañones de distinta manera, pero ya ustedes sabrán si les funciona o no. Debo de decir que los colores también favorecen mucho a este modo, y sin duda le da un detalle genial. Pero como dije, no hay mucho que mencionar ya que es lo mismo de frente y detrás. El modo robot, si bien podemos darle una que otra cosa para diferenciarse un poco, siento que este modo sufre mucho más. Así que, pues digamos que es todo. Como dije en su momento, es un gran modo y me gusta mucho. Tiene bastante encanto, eso sí. Pero al tratarse de un personaje diferente, el no tener un par de detalles nuevos simplemente lo hace inútil revisarlo más de lo que se puede. Y no, este tampoco tiene ruedas reales para que gire. Sin duda de los dos modos, este sufre mucho más para tener su propia personalidad, y eso es muy triste. Aunque no deja de ser un buen modo alterno. Pero bueno, ¿qué les parece si lo regresamos a su modo robot y damos nuestra conclusión? Dirán que es mi subjetividad hablando maravillas de la figura, pero es que en realidad utilizo un molde que le queda bastante bien. Claro que un par de detalles distintos hubiera sido el factor, pero que aún así no deja de ser una muy buena pieza. Si tú ya cuentas con la figura de Tarn, créeme que aunque se ve atractiva por los colores, pierdes tu tiempo. Pero si no es tu caso, créeme que tienes una muy buena oportunidad de hacerte con este molde que no baja en su calidad. Pese a no ofrecer a grandes rasgos algo nuevo, no deja de ser un repintado funcional. Y bien amigos, hemos llegado al final de un video más. De verdad, muchas gracias por el apoyo como siempre. Estaremos aquí trayendo contenido a este ritmo constante. Así que si no quieres perderte de lo nuevo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube les avise de nuevo contenido. Y no lo olviden, compartan este video con todos sus amigos. Por mi parte, me despido y los dejo con BloodJone. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Suscríbete!